Hola, muy buenas a todos. Bueno, os ha filtrado información sobre el próximo Assassin's Creed, llamado Assassin's Creed Victory y bueno, saber que Kotaku ha tenido acceso a un vídeo de 7 minutos, vídeo el cual posiblemente se vea en el E3 2015 y bueno, nos ha filtrado información sobre el juego, nuevas imágenes, las imágenes las tenéis en la descripción del vídeo y ahí podéis ver un poquito también la calidad gráfica que va a tener, yo veo bastante diferencia y bueno, el motor gráfico será Landville y lo poco que se sabe en la época y tal estará desarrollado entre los años 1830 y 1900 en el siglo XIX en Londres de la época victoriana básicamente es esto y bueno, previsto para otoño 2015, para PlayStation 4, Xbox One y para PC esto es lo poco que se sabe, así que nada, supongo que de aquí al E3 podremos ver algo más alguna imagen, alguna pequeña información, filtraciones, ya sabéis cómo va esto cuando se anuncia un juego y bueno, nada, tenéis en la descripción las imágenes y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!